Hola desde la ISPO estamos en el stand de Polartec y bueno una de las novedades que ya se ha avanzado al próximo verano y que se avanza por tanto un año y medio antes de que llegue a España es el nuevo Polartec Delta es capaz una camiseta de refrescarnos de refrescar nuestro cuerpo de mantener esta sensación de frescor pues sí este es el nuevo Polartec Delta como lo han conseguido bueno pues continúan con su construcción de cuadrícula veis aquí que tenemos una construcción de cuadrícula que está tratada electrónicamente para reducir los contactos los puntos de contacto de la camiseta con la piel esto que hace que cuanto menos puntos de contacto menos calor con lo cual incentivamos el efecto refrescante natural de la camiseta pero la camiseta sigue haciendo su función por qué porque todo el sudor se deposita aquí en el poliéster y se transfiere al exterior disipándose en todo el tejido esto hace que el secado sea un 30% más rápido que el normal con lo cual aquí tenemos una camiseta que disipa el calor disipa el sudor y nos mantiene durante más tiempo una sensación de frescor para deportes de verano novedad no de ispo lo presentamos en ispo pero es novedad de aquí a un año y medio que llegará a españa